MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, buenos días, les habla Charlie Isaaco, les doy la bienvenida al ranking MTU El resumen de lo que ves entre semana en AMAVE, lo ves acá los sábados a las 10 y media de la mañana en Canal 10, el canal uruguayo Hoy, sábado 18 de diciembre, es el Día Nacional de la Policía, feliz día para todos También es el cumpleaños de Romina Noble, compañera de AIRFM 100.3 Y el domingo es el Día del Vecino, así que bueno, felicidades para todos Rápidamente, repasamos la lista Número 9 Lira, el alcohol pega fuerte Número 8 Nico Conca, Lucas Hugo, enfrentados por amor Somos dos hombres en el mismo camino Con el mismo vestido El manual remix de la planta Migrantes, el polaco Olvídate, ya no quiero verte Yo no soy juguete De nadie más Número 6 Mica, DPM Pa' gozarla, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿De qué vas a llorar? Él ya se cansó de lastimar Y vienes a mí solo cuando estás mal Porque nadie como yo Número 4 Candelaria y Camilo, infiel 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 Y nuestro número 1 Número 1 La zamarra, ella Número 1 Ella Tiene algo que me atrae Número 1 El canal uruguayo Un saludo grande para la gente de Carrasco Álamos Gym Allí con un personal trainer impresionante Ramiro, abrazo grande para él Y a pasitos de Portones Shopping Por consultas, 091-362-096 Gracias a Carrasco Álamos Gym Nos vamos con el chiste malo del día, claro Me compré un auto de esos que andan solos Ah, qué bueno, ¿y dónde está? No sé Hasta la próxima